En el terreno de los ritos mágico-curativos que se desarrollan la noche de San Juan, destacan por su abundancia en la zona del Giloca, aquellos relacionados con el agua. Pero existía una práctica, sin duda, mucho menos conocida y totalmente perdida en la actualidad, consistente en pasar por el Olmo a los niños que sufrían de una hernia, con la idea de que este paso por el tronco rajado del árbol mágico sanaría al quebrado infante. Esta práctica se ha documentado en Torrelos Negros, aunque sin duda debió de darse en más localidades de la zona, pues recuerdos de la misma se han conseguido rescatar en otras localidades como Cuenca Buena o Camín Real. María Gracia participó en el paso por el Olmo de un chiquillo de Torrelos Negros una madrugada de San Juan de hace más de 70 años. Me llamo María Gracia, tengo 86 años. Ahora os voy a contar cómo se curaban los niños herneados la noche de San Juan. Después de las 12, cortaron un Olmo, lo abrieron así, uno que había allí, que se llamaba Juan y yo María. Pasamos al niño y yo le decía, tómalo Juan, y él decía, dámelo María. Eso tres veces, dámelo Juan, tómalo María, o María, dámelo Juan. Y después de hacer eso, hicieron el Olmo, lo ataron con algo y conforme el Olmo se iba curando, el niño se curó. Bueno, allí vinieron a mi casa y dijeron que si yo quería venir a pasar al chico por el Olmo con un Juan, pues a mí no me importó. Yo a lo mejor tendría 14 años o 15. Ahora estamos en el camino de Carrasplaus, que siempre había muchos Olmos. Y ahora llegó una de esos que se secaron y ahora solo hay unos pocos. Bueno, entonces creía y había mucha fe en todo. Sí, pues porque decían que San Juan curaba. Después ya empezó a haber más adelantos y más cosas y ya el personal ya iban a operarlos o lo que fuera, pero entonces no había tantos medios.